La obra Un día en el teatro se estrena este fin de semana en el Teatro Bole. Esta producción se ha hecho pensando en los más pequeños y en los primeros pasos en el mundo del teatro. A través de lenguajes que van más allá de los clásicos títeres, esta obra viene encargada de ideas innovadoras. Nos hemos atrevido a salir de lo que es nuestra zona de confort, que son los títeres, y entonces hemos probado a estar en una pista de circo, a hacer reír con nuestra cara, con nuestro cuerpo, a bailar, a cantar, a tocar en directo y a disfrutar de todas estas cosas que tienen las artes escénicas que a veces las dejamos un poco más olvidadas porque nosotros siempre estamos detrás de los muñecos. Esta representación ha coincidido con el 40 aniversario de la compañía y ha contado con dos generaciones de titiriteros que pretenden renovar el repertorio del teatro. En esta ocasión era presentar la última producción de teatro para niños que hemos hecho y que además para la compañía significa un cambio, un cambio generacional al menos. Iñaki, que ha dirigido la mayoría de todas nuestras obras, pues ha pasado ahora a ser actor, a tener la idea, y a contar con Alicia Juárez, que es su hija, como directora, y a Julia Juárez, que es su hija también, pero como actora. Ha sido un cambio de todas, todas, desde la estética, desde el trabajo e incluso de la forma de trabajar. No sé, a mí es que me llena de orgullo y satisfacción poder hacer un trabajo que está dirigido por mi hija mayor y que hago con mi hija pequeña. Un día en el teatro llega esta Semana Santa para todos los públicos a partir de este sábado 20 de abril y repartirá su humor y sus risas hasta el 23.